Hola, soy Diana Trujillo y actualmente trabajo como una de las ingenieras en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Mis estudios en el área de Ingeniería Aeroespacial me han permitido trabajar en diferentes proyectos con personas alrededor del mundo explorando la superficie de Marte. Actualmente trabajo como una de las líderes de misión de la misión Perseverance y he tenido el honor de trabajar con muchísimas mujeres ingenieras. Aquí en la NASA hay muchas mujeres ingenieras que trabajan en diferentes proyectos. ¿Qué tal si las conocemos y conocemos qué es lo que hacen? Hola, mi nombre es Rosa Ábalos Warren. Soy ingeniera aeroespacial y trabajo para NASA como directora de vuelo para misiones robóticas y lanzamiento de vehículos espaciales, proporcionando servicios de comunicación y navegación, es decir, conectando estas misiones espaciales de vuelta a Tierra. Me llamo Yahaira Sierra Sastre y soy científica y gerente de proyectos de ingeniería. Trabajo en las misiones que traerán rocas de Marte aquí a la Tierra. Soy la líder del equipo que maneja el software en las computadoras cuales los astronautas usarán a bordo de Gateway. Trabajo como controladora de vuelos para el centro de misión en Houston, Texas. Apoyo a los astronautas a bordo de la estación espacial con sus sistemas de computación. Estos artículos incluyen computadoras móvil, tabletas y teléfonos IP. Colaboro con el telescopio Roman, calculando su trayectoria y las maniobras necesarias para mantenerlo en órbita. Mi trabajo es en el mejoramiento de la próxima generación de aviones comerciales. Esos que nos llevan de un lugar a otro, como el que ven en la foto. Mi labor aquí es estudiar y desarrollar materiales que puedan facilitar el sostenimiento de la vida humana en ambientes como la Luna y Marga. Yo trabajo aquí en Johnson Space Center, controlando los robots que están en la Estación Espacial Internacional. Desde aquí, en la Tierra, trabajamos con los robots que están literalmente fuera de este mundo. Ahora trabajo como gerente de proyectos junto al grupo de integración del puerto espacial para asegurarnos que todo está listo para cualquier lanzamiento. Yo protejo los satélites de NASA contra pedazos de satélites y otros desechos orbitales que pueden dañarlos. Soy ingeniera química y trabajo en los programas de servicios de lanzamiento y tripulación comercial, evaluando los sistemas de materiales energéticos utilizados en los cohetes. Yo soy ingeniera eléctrica en el Centro Espacial para la NASA. Mi grupo provee servicios de telecomunicaciones, data, video y voz por todo el centro. Actualmente estoy trabajando en el RISM, el componente que irá a bordo del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, el cual nos ayudará a revelar los secretos de la energía oscura en nuestro universo. Trabajo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en el programa Artemis. Yo trabajo en sistemas térmicos de la nave espacial Orion, en el cual viajarán astronautas a la Luna. Soy ingeniera aeroespacial y mi trabajo consiste en mantener actualizado el Centro de Control Terrestre en la NASA Houston. Y así tenemos todo listo para apoyar diferentes misiones espaciales, como la Estación Espacial Internacional, vuelos comerciales y la misión de Artemisa, que nos llevará de regreso a la Luna y en el futuro nos llevará al planeta Marte. Interesante, ¿no? La ingeniería está en todo y es para ti también. Como puedes ver, la ingeniería abre puertas a muchísimas oportunidades de trabajo. Anímate. 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 Anímate a descubrir más sobre la ingeniería.